Pobre caminante Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay que triste está Vaga por el valle, buscando su amor, sube a la montaña, lleno de dolor Como águila herida, su nido dejó, por la montañera, que alguien le robó Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay que triste está Donora Palacios y Chico Trujillo, celebrando 50 años de nuestra cumbia chilena Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante, ay que triste está Un año más, que se va, un año más, cuánto se han ido Un año más, qué más da, un año más, qué se va, un año más, qué tú has vivido Un año más, qué más da, un año más, qué más da, un año más, qué más da, tanto se han ido ya Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60 No importa los años que tienen, es el tiempo el que no se detiene Son 15, son 15, son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, un año más, qué más da, un año más, qué más da, tanto se han ido ya Un año más, qué se va, un año más, cuánto se han ido Un año más, qué más da, 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 un año más, qué También has reído Un año más ¿Qué más da? ¿Cuántos te han ido ya? Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más ¿Qué más da? ¿Cuántos te han ido ya? Un año más ¿Qué más da? ¿Cuántos te han ido ya? Cuidado con el gavilán Cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán Cuidado, no te dejes ver Ten cuidado muchacha Que el gavilán te puede comer Ten cuidado muchacha Que el gavilán te puede comer Este gavilán un día Se lo come al camaleón Este gavilán un día Se lo come al camaleón Y en noche de carnaval Se trago a Lorangutá Y en noche de carnaval Se trago a Lorangutá Por eso te digo niña Que tienes lindo mirar Por eso te digo niña Que tienes lindo mirar Yo soy quien te va a cuidar Y no te coma el gavilán Yo soy quien te va a cuidar Y no te coma el gavilán Cuidado con el gavilán Cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán Cuidado, no te dejes ver Ven cuidado muchacha Que el gavilán te puede comer Ven cuidado muchacha Que el gavilán te puede comer Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Ten cuidado muchacha, que el gavilán te puede comer Ten cuidado muchacha, que el gavilán te puede comer Este gavilán un día, se lo comió al camaleón Este gavilán un día, se lo comió al camaleón Y en noche de carnaval, se trago al orangután Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Estaba yo recordando junto al mar, en una tarde vivía de sol La historia que mi abuelo solía contar, de aquel viejo galeón español Lo puedo ver imponente navegar, hacia el cielo su palo mayor En el timón, su bravío capitán, embriagado de salida y don El galeón español llegó, dejando una estela en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Pasaron ya muchos años, desde aquel tormentoso día en que atracó Y aún se ve balanceando su compás, hacia el cielo su palo mayor Ya que la voz de mi abuelo ya no está, en esta tarde vivía de sol Su corazón aún se siente palpitar, en el viejo galeón español El galeón español llegó, dejando una estela en el mar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su markete del músico Y la voz de mi abuelo ya no está, en el mar El Galeón Español llegó, dejando la estrada en el mar El Galeón Español llegó, dejando la estrada en el mar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar El Galeón Español llegó, dejando la estrada en el mar El Galeón Español llegó, dejando la estrada en el mar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar El Galeón Español llegó, dejando una estela en el mar En un pueblo olvidado, no sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José Con mucho amor candomea el Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, candomeando, dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Que eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tamboril de sus ojos parece hablar Y su camisa endiablada le hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José Que en el baile tú las vejas lo sé muy bien Amigo Negro José Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo amigo José Eres diablo pero amigo amigo José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Amigo Negro José La 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 Pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Ay mi María Te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía María Bernabé María, María, te quiero todavía Vuelve mi vida Vuelve mi amor Ven, por favor Te quiero todavía Sabes, mi vida Te quiero todavía Cuánto te quiero Te quiero todavía Te necesito Te quiero todavía Corazoncito Te quiero todavía Gabriel Lampi Compadre querido Mi cara astuta, taimada Mi cara astuta, taimada Vives pensando mal Traviesa y bribona Mujer tan descarada Eres chica mañosa Me quieres engañar Eres chica mañosa Me quieres engañar Pícara Pícara, pícara Pícara, picarona Seductora y tramposa Después quedas amor Te empeñas en volar Como la paloma Volar, volar, volar Como la torcas Descuidando el lidar Pícara Cruzaste la frontera Te viste en otro lago Estaba envenenado Y ahora vuelves a mí Cruzaste la frontera Te viste en otro lago Estaba envenenado Y ahora vuelves a mí No crees que es una falta No crees que es un descaro Pícara, pícarona Ya me olvidé de ti No crees que es una falta No crees que es un descaro Pícara, pícarona Ya me olvidé de ti Pícara, pícarona Pícara, pícarona Pícara, pícarona Ya me olvidé de ti Pícara, pícarona Pícara, pícarona Pícara, pícarona No vuelvas más a mí Picará, 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 picará No crees que es una falta, no crees que es un descaro Picará, 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 picará ya me olvidé de ti No crees que es una falta, no crees que es un descaro Picará, 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 ya me olvidé de ti Picará, 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 picará Ya me olvidé de ti Picará, 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 picará No vuelvas más a mí Picará, 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 picará ¡Roba corazones! Picará, 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 picará Picara, 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 picara Picara, picadona, picara, picadona, picara, picadona Ya me olvidé de ti Picara, picadona, picara, picadona, picara, picadona No vuelvas más a mí Pero así te quiero ¡Gracias! 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 No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca vayas a los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te daré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada El cachete se me pone colorá Colorá, colorá No importa ¡Hueve! ¡Gracias! 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 No me importa que murmuren ar de mi nombre censura en Puerto Indoda la ciudad Ahora no hay quien me detenga aunque no paren la lengua de la alta sociedad este río desbordado no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Vivo en mi vida, soy como yo, soy quien me paga cuando me voy Escándalo, estúpñalo, escándalo, 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 escándalo Incluso ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que te tomen por sorpresa, madre vida siempre siguió yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana, tú eres mi destino Si piensas mal me pongo preocupada, de tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo de la gente, y mi manera no la voy a cambiar La 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 Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada Una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito serrero, que no corra por dinero, un palmar, un río al suelo Un pedacito de cielo, mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Y El amor La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote con la sonora dinamita Música Música La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan vos no me conocías No, no Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Música 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 Te espero todas las noches Que vuelvas muy junto a mí Y mirando esas estrellas Qué alegres vieron nuestro amor nacer Si, tú me fingías Que me querías No siendo verdad Sabes cuánto te amo y al olvidarte prefiero morir En sueños te abrazo y te beso creyendo que todo es verdad Más cuando al alba despierto me envuelve la cruel soledad Vuelve, te lo pido llorando porque aunque sigo amando Son mis sueños por ti, siempre por ti yo iré sufriendo Porque llevo el recuerdo tuyo en mi corazón Vuelve Te lo pido llorando porque aunque sigo amando Son mis sueños por ti, siempre por ti yo iré sufriendo Porque llevo el recuerdo tuyo en mi corazón Te lo pido llorando porque aunque sigo amando Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras En la penumbra vaga de la pequeña alcoba Cuando en aquellas tardes, cuando en aquellas tardes te acariciaba toda Te buscarán Mis ojos, te buscarán mi boca Y sentiré, siempre por ti, siempre por ti, siempre por ti Y sentiré en el aire un tibio olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras En la penumbra vaga de la pequeña alcoba Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los veintiséis Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Él, solo pienso en ti Solo pienso en ti Él nació de pie Le fueron a parir entre algodón Su padre pensó Que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo Y siendo niño lo internó Pronto cumplirán los treinta y tres Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Él, solo pienso en ti Juntos de la mano Juntos de la mano Juntos de la mano Se les ve por el jardín Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Él, solo pienso en ti En el comedor se sientan separados a comer Si se miran bien Si se miran bien Les corren mil hormigas Por los pies Ella le regala una flor Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Él, solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Él, solo pienso en ti Él, solo pienso en ti Él, solo pienso en ti Juntos de la mano Juntos de la mano Juntos de la mano Se les ve por el jardín Ey, Ey, no puede haber nadie en este mundo tan feliz Je, ni, solo pienso en ti Solo pienso en ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendrás toda mi vida El mundo está en tus manos El tiempo de tu parte Y adiós por compañía Tendrás cada momento La bendición del cielo Tendrás en cada noche De Dios Con dulce voz Karina 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 Camila, camila, camila De amor es tu mañana, de amor fue tu principio El mundo está en tus manos, de amor es tu camino Te dirás toda mi vida El mundo está en tus manos El tiempo de tu parte está Te dirás Te dirás Te dirás